Lo mejor que pude hacer por ella fue dejarla ir Ella que me dio su loco amor y puro sentimiento Dejó de brillar con su luz pa' tenerme contento Sin pensar en las consecuencias que nos deja el tiempo Y ahora ¿dónde estará? Habrá encontrado su tranquilidad como lo deseaba ¿Estará recibiendo el amor que Andi y Eni buscaba? ¿O será la reina de su hogar que era lo que soñaba? Uno no entiende las vueltas que a veces da la vida Me vuelvo a ser el mismo después de esta despedida He pagado un alto precio en mi vida por dejarla ir Pero fue por su felicidad y tuvo que ser así ¿Y ahora dónde estará? Estará sentada y en un bar como acostumbraba Estará dando alegría a sus penas y a sus madrugadas O habrá dejado esa vida ya como tanto intentaba ¿Y ahora dónde estará? Habrá encontrado su tranquilidad como lo deseaba Estará recibiendo el amor que Andi y Eni buscaba Pues era la reina de su hogar que era lo que soñaba ¿Y ahora qué? O lo que soñaba O lo que soñaba O lo que soñaba ¿Y ahora qué? Pasó lo que pasó y un día nos llegó el final Ya te pero era necesario el dejarla ahí Éramos almas iguales con defectos similares Y muy tarde comprendimos que era imposible tranzar Ya te pero era necesario el dejarla ahí No te considero error y aunque sufrimos dolor Y me trates con rencor, oye, fue por tu felicidad Ya te pero era necesario el dejarla ahí Mi tren ahora está saliendo pero el mío está llegando Somos tiempos diferentes y no se puede negar Ya lo ves, yo ya estoy mejor que ayer No fue fácil aceptar pero lo hecho está hecho Esa historia ya está escrita para bien o para mal Ya lo ves, yo ya estoy mejor que ayer Sentí el peso de tu odio y tu dolor Pero sé que en el futuro lo verás mucho mejor Ya lo ves, yo ya estoy mejor que ayer No tardaste en reponerte ni que fue buena tu suerte No quisiste detenerte y la tormenta ya pasó Ya lo ves, yo ya estoy mejor que ayer En el álbum de mi vida en una página escondida Para siempre está tu nombre y para siempre mi dolor Te quise con locura y con pasión Pero si seguía contigo, negrita, me mataba el corazón De tu amor ya me juré y ahora me siento tranquilo Yo me siento livianito porque ya me liberé Con el pasar de los años verás que no te hice daño Y cuando mires por dentro entenderás mi dolor Que como yo fui devoto quise tu felicidad Pensamos que era ideal y el desenlace fue triste Yo me negaba a creerlo pero nos llegó al final Y lo que se acabó, se acabó Gracias por ver el video